El contacto es internacional, nos vamos a la República Argentina, mañana una reunión sumamente trascendente de clubes de América que buscan generar desde su unidad una serie de condiciones que ellos entienden deben ser mejores a las actuales a nivel continental. Jorge Barrera, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Qué tal Pillo, cómo te va? Acá estamos en la sede de Boca Juniors trabajando en lo que tiene que ver con la reunión de mañana que va a marcar un segundo paso en lo que fue la Asamblea Fundacional de la Liga Sudamericana de Clubes de Fútbol que desarrollamos en Montevideo en enero de este año y que ya muestra una segunda etapa que es la de la consolidación y la continuidad, es decir que Montevideo cuando convocamos a una reunión con los principales clubes de América, se dio el primer paso que es la fundación y además se estableció una serie de denunciados y principios que se iban a plantear y reivindicaciones que se iban a plantear a la Conmebol, esto ocurrió la semana pasada y bueno la segunda reunión tiene como objetivo revisar el acta anterior, hacer un informe sobre las gestiones que se realizaron en Conmebol acerca de los postulados que nos unieron y luego una presentación de un proyecto de estatutos para que esto tenga continuidad. Así que estamos acá con Álvaro Alonso, el gerente general de Peñarol, con el departamento legal de Boca Juniors, con el aporte que hizo Río State y Uruguay, con el aporte que hizo Cerro Porteño y San Lorenzo, en esa comisión jurídica que integramos luego de la reunión de Montevideo, elaborando a ver si se llega a un proyecto único de estatuto para poder consolidar esta liga. Bien, perfecto Jorge. A ver, con relación a la primera que se hizo acá justamente hace no tanto tiempo, contame un poco sobre la eventualidad de afianzamiento y de presencia de más instituciones en el día de mañana de distintas partes del continente. Mira, hasta el momento, hasta ahora, acá acabo de confirmar el último que es Independiente del Valle, tenemos 37 clubes que van a participar de esta reunión, ya están confirmados y ya algunas delegaciones están llegando. Esto es importante a los efectos que se incorporan definitivamente cuadros colombianos y brasileros que, si bien habían manifestado mediante carta, mediante mail, su apoyo a esta organización, por razones de agenda no habían estado presentes y ya mañana se incorporan formalmente a la liga. También este informe va a ser importante por lo que habíamos hablado ya en un programa, digamos, anterior contigo, ya sobre el fin del año pasado, sobre todo unos postulados que ya desde las instituciones de Uruguay habíamos marcado como importantes. La eliminación del porcentaje del 10%, dice que cada club tiene que vertir a la Conmebol por concepto de venta de localidades en todas las opas internacionales, que eso es una reivindicación que se tiene y que en estos días y en estas horas no se están por contestar el planteo, así como también el aumento por lo percibido por los clubes, por los torneos internacionales y por el contrato de televisión que se suscribió, la revisión del estatuto de la Conmebol con lo que tiene que ver con la participación directa de los clubes en las negociaciones por los contratos de televisión, aquella modificación del artículo 69 que le sacaba la soberanía a los clubes para Árteles a la Conmebol, nosotros lo cuestionamos no solamente porque fue entre gallos y medianoches esa modificación estatutaria, sino por la consecuencia que eso tiene desde el punto de vista de la pérdida de soberanía de los clubes a la hora de negociar y pelear por los derechos económicos. Es decir que con esta agenda de temas que se han planteado ya al ejecutivo de la Conmebol, que se plantearon al presidente electo Domínguez, bueno se va a hacer una evaluación de los casos y a su vez se van a fijar metas para seguir trabajando todos los clubes nuevamente en busca de sus objetivos. Así que va a ser una reunión que hizo la catálogo como histórica por la continuidad que le da a esta fundación que se ha requisito en Montevideo, ¿no? Bien, Jorge, consulta, ¿tenés ahí la lista de los 37 participantes? Sí, digamos, sí, te diría de Uruguay, Peñarol, Nacional, River, Paraguay, Olimpia, Zorro Porteño, Libertad, Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, Coro Polo, Bolívar, Strongest, Deporte en Cristal, Medicar de Perú, la Liga de Quito, de Ecuador viene Melec, Barcelona, bueno, Liga de Quito evidentemente ya lo había nombrado, América de Cali, Millonarios, Caracas, Brasil viene Inter, Gremio, Corintian, Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Santos, Mineiro, que acabo de confirmar, bueno, después los argentinos, que no los tengo todos acá, pero son Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, después de Paraguay también acaba de anunciar el club guaraní que viene su presidente, y después tengo tanto Independiente de Ecuador como Independiente de Colombia, también en las figuras de su presidente. Bien, la verdad una cantidad importante de clubes de América. Te hago la última, Jorge, agradeciéndote este contacto a la distancia. ¿Existe la posibilidad que Nacional y Peñarol, si no se da el dinero que se espera, pongan una piedra en el camino y no se presenten a lo que puede llegar a ser el inicio de la actividad de la Copa? Digo Nacional y Peñarol como representantes uruguayos, pero que podría existir una postura o un camino en ese sentido de parte de algunas otras instituciones fundamentales a nivel continental y grandes de América? Mira, la diferencia entre la situación que se dio hace dos años y ahora es que hay un bloque de 37 clubes. Y todos estos temas que han profundido en las últimas horas son temas que trascendieron ahora pero que ya se han venido conversando desde la reunión de enero en Montevideo. Es decir, que los clubes tienen una firme postura de actuar en bloque, actuar con unidad. El hecho de formar parte de esta liga implica objetivos comunes, acciones conjuntas y por lo tanto te diría que la postura que Peñarol ha liderado y por la cual se ha trabajado intensamente conjuntamente con estos 36 clubes donde cada uno pone su visión y su óptica, pero lo importante es que hay un frente común de defender los intereses de los clubes, los ingresos genuinos y por lo tanto las posturas que se tomen son todas posturas comunes. Y la verdad que estos 37 cuadros cada día más estamos consolidados y unidos en los objetivos que tenemos que son legítimos y genuinos para los clubes. Jorge, gracias por estar. Mañana estaremos expectantes. ¿A qué hora es la reunión? La reunión empieza a 10.30. 10.30 y seguramente va a llevar todo el día. Sí, la conferencia de prensa de finalización está prevista para las 16.30, así que de 10.30 a 16.30, este es como siempre, 6.30, probablemente sea a las 5 o 6 de la tarde, así que va a ser una jornada intensa de trabajo y de reflexión. Me parece muy bien. No te iba a preguntar por el tema porque primero ya lo tocamos en extenso y además obviamente vos estabas con la organización de todo esto en otros menesteres, pero seguramente has visto o vas a ver en las próximas horas a alguno dirigente de Boca muy sonriente producto de esta decisión de la Comeboe. Estoy en este momento con Álvaro Alonso en la sede de Boca, así que... Están festejando, están con un farné festejando. Sí, así que no he visto la resolución, pero estoy en conocimiento de ella desde los títulos, no doy contenido que no le he podido leer, pero te digo más, salí para atenderte a ti, pero estamos hoy trabajando acá en la sede de Boca Juniors. Abrazo grande, Jorge, gracias por estar. Un abrazo para todos, hasta luego. Se viene esta reunión, será la segunda del día de mañana, 37 equipos, te los contó desde Argentina el propio Jorge Barrera, uno de los organizadores.